Ya lo tengo que cerrar después, ¿no? Sensor A, sensor B, sensor C. B, B, W, M, izquierda. Ya. Después, ¿qué hice? Llanta IA, ¿no? Llanta izquierda adelante, mandar un dato adelante. Llanta izquierda, retro. Llanta derecha adelante. Interesante. Llanta derecha, retro, ¿no? Ya, entonces, estos de aquí no vamos a necesitar, ¿no? IA 13, no, no hay conexiones, ¿no? Esto de aquí, lo vamos a borrar, ¿no? Así, ¿eh? Listo. Ya está borrado. Entonces, este de aquí, vamos a seleccionar lo que dice, ¿no? Vamos a desbloquear aquí. Otra vez, ¿no? Listo. Llanta IR. ¿No es cierto? Así, ¿no? Entonces, ya salen, ¿no? Las etiquetas que hemos puesto en estas conexiones, como se dan cuenta, ya sale para que nos podamos conectar aquí. Llanta IA. Ya, adelante, después, pwm, izquierda, claro. Es la antiizquierda, ¿no? Está aquí, ¿eh? En el 10. Entonces, llanta izquierda adelante es un digital nomás, fíjense, ¿no? Es digital. Llanta, izquierda, mejor dicho, el retro es un pwm, ¿no? Aquí está, ¿no? Listo. Ya, la tilde, ¿no? Su tildecita. Ahora, ese es retro, ¿no? Ahora, el adelante solamente es digital, ¿no? Aquí está, cero, uno, ¿no? Este hasta 256 valores se puede mandar aquí, ¿no? Entonces, eso, necesitamos graduar, pues, la velocidad, ¿no? Como justamente, ¿no? Podemos leer en el tutorial. Ahora, ¿qué vamos a hacer, no? El otro, pwm, izquierda, dice, ¿no? Rocket, pwm, izquierda, ¿no? El pwm, ese es principalmente para el puente H. Es un puente H, pwi, ¿no es cierto? Aquí está bien, también es, ¿qué cosa es? Es, este, ¿no? Pwm, pues, no, justamente. Ya, aquí está el sensor A, B, C, ¿no? Entonces, vamos a hacer el sensor A. Sensor C, ya está. Ya está. Oh, oh, y ahora, aquí, ya es. Bueno, se lo pecho. Ah, este, ¿no? Y ya está, ¿no? Entonces, esto sería llanta de A, llanta de R, y pwm, ¿no? Bueno, pues, ya está. Bueno, pues, ya está. Gracias. Ya, ahí está, ¿no? A ver, ya, entonces avanza nomás porque ya, mientras, mientras firmaba el parto, se supone que ustedes han, han trabajado todo esto, ¿no? Bueno, falta el, el esto, ¿no? El, el, el serie del monito, ¿no? El virtual monito. El virtual monito, ¿dónde está el monito? El virtual monito. Este va el 1, para que se vea simpaticón, 2, para que se vea simpaticón, y ahora sí, ¿no? Vamos a hacer el 1. Incluso aquí, ¿no? Del PWM, PWD, el derecho, PWMD, ¿no? A ver, así está bien, porque eso no, ya no se vuelve a tipear, pues, ¿no? Ya no se vuelve a escribir. Entonces, vamos a trabajar con los sensores de seguimiento de líneas. Para vosotros, entonces, ya, pues, ¿no? Entonces, código para evitar, para evitar, para trabajar, para evitar, este, ¿no? Obstáculos, ¿no? Un laberinto yo quiero, ¿no? Así como han visto, o sea, entra en un laberinto y el robotcito tiene que estar ahí, ¿no? Pero es el código como cancha, pues, ¿no? ¿Ya? A ver, esto, vamos a tipear, ¿no? ¿Qué más necesitamos? Esto se puede recopiar. No. Una vez más. Copy to clipboard. Sí se puede copiar. Ahí está, ¿no? Ya, chévere. Entonces, eso lo volvemos a hacer, ¿no? Y ahí está. Entonces, este, o este, ¿no? Vamos a cargar el, en esto, el Arduino. Ahí está, ¿no? Aquí está, ¿no? Ahí está, justo con el código, ¿no? Vamos a ver una explicada con la lupa. Ya, el servo.h, trigger 3, trigger 4, bueno, ese es para el ultrasonido que no estamos utilizando, ¿no? Bueno, prácticamente ya está el trabajo hecho, ¿no? Porque, pero bueno, es para que se acostumbren, pues, ¿no? Porque el código va a encontrar harto código, ¿no? Entonces, en vez de estar, este, graduando, ¿qué pasa en el, en esto, no? En el hardware. Entonces, aquí en el simulador, el Proteus nos da esa ventaja, pues, ¿no? Ya, entonces, los pines, ¿no? Llanta, izquierda, es 7, no, adelante, izquierda, adelante, 7, 6, 5, 4, ¿no? Eso es esto, ¿no? 2, izquierda, 7, ahí están, ¿no? Los pines, pues, ¿no? Lo que está haciendo el Arduino, ¿no? Lo que está haciendo el programa, es definir los pines para cada una de estas señales. Ya, ese es ahí, ¿no? Los sensores, 13, 12, 11, ya, otros, ¿no? Aquí estamos. 13, 12, 11. No, los sensores, 11, 13, 12, 11, ¿no? Aquí, no, los, los sensores que tiene esta tortuguita. Ahora, los sumo, los sumo, también puedes trabajar, puedes ver qué sensores tiene, ¿no? De repente tiene más sensores, ¿no? Entonces, eso hay que ver, ¿no? Podemos interactuar con los sensores que tiene. Pero ya, pues, aquí tenemos, entonces, aquí, esos sensores los vamos a leer. Variables S, A, sensor A, B, S, la velocidad, estabilizador, graduador, referencia, ¿no? Eso es principalmente para, para ver, pues, que, que no se corra mucho el carrito, ¿no? Que a veces, este, cuando hacíamos pruebas en físico, el carro tenía que, ¿no? El carro tenía que, no, se disparaba para agarrar una curva y no tenía frenos, pues, ¿no? No tenía caja de cambios, ¿no? Ya, velocidad, P, W, I, 10, 9, ¿no? Ah, bueno, aquí hay un servo, ¿no? Nada que ver, distancia, es utilizado para el eso, ¿no? Para el ultrasonido, ¿no? Ya, este es para el ultrasonido, ¿no? Cuando dice ultrasonico, ¿no? Entonces, llanta ahí, izquierda, adelante, retro, derecha, adelante, retro. Esos son output, ¿no? Entonces, ¿dónde está llanta ahí, A, etcétera? Está en los, aquí, ¿no? En los pines, ¿no? Entonces, esos pines los estamos definiendo como salida. Los sensores, ¿no? S, I, S, D, I, A. Los sensores son entrada, ¿no? Entonces, estos los vamos a tener que leer. Y P, W, I, eso lo vamos a, lo vamos a, es pesadilla, ¿no? Nosotros vamos a escribir, vamos a mandar la señal, ¿no? Lo único que decepcionamos es esto de aquí, nada más. Serial Begin, estamos en el setup, ¿no? El Serial Begin, oye, ¿dónde está el setup? No, 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 no. Ah, ya, no. Aquí está, pues, ¿no? En el setup, ¿no? Aquí. Entonces, Serial Begin, estamos inicializando, ¿qué cosa? El Monitor Serial, ¿no? Ya, el Virtual Monitor, ¿no? Virtual Terminal. Ya, los sensores. No, al sensor A, B, C, ¿no? Entonces, si dice, si el sensor A, ¿no? ¿De dónde está? El sensor A, B, C, está en A, está en low, es decir, cero. El sensor B en A en uno y cero. ¿Qué hacemos? Entonces, ¿qué significa ese cero, uno, cero? A ver, a ver, a ver, ¿dónde estás? Está grande, ¿no? Ya, a ver, vamos a ver. Entonces, sería A, B, C, ¿no es cierto? Entonces, este está en cero, este está en uno, este está en cero. Esto sería prácticamente ir hacia adelante, ¿no? Nada más, ¿no? Entonces, vamos hacia adelante, nada más. Vamos a hacer varias pruebas, ¿ya? ¿No? Entonces, ¿qué dice, no? Vamos a configuración de la velocidad, ¿no? Ese es el, ¿cómo se llama? El puente H. Entonces, tienen un puente H estos señores. Entonces, dice, ¿no? Ah, no. Diferente, ¿no? Entonces, es una llantita, ¿no? Una llantita con su motor DC, ¿no? En cien y cien, ¿no? Acá, el izquierdo, la llanta izquierda, la llanta derecha, ¿no? Ya, entonces, ¿qué vamos a hacer, no? Entonces, la llanta izquierda, la llanta izquierda, lo vamos a activar. Izquierda adelante, izquierda retro, no. ¿Cierto? No, vamos a hacer retro y derecho adelante en alto, ¿no? Ya, referencia cero, un graduador y un estabilizador en cien, ¿no? Etcétera, ¿no? Entonces, ya sí, ¿no? Ay, 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 pero lo principal ya estamos leyendo, ¿no? Estamos leyendo. ¿Dónde he puesto esto? A ver. A ver. Ya. Y así, ¿no? Entonces, cada estrategia, por cada posible error que ocurra, ¿no? Pero lo que nos interesa, por ahora, a ver, a ver, a ver, a ver. Vamos a esto, ¿ya? Vamos a estar jugando con código calato, ¿no? Vamos a hacer esto, ¿no? Serial, así, ¿no? Serial.println, ¿no? Que salte. Este, ¿qué cosa, no? Vamos a, el dato del primer, del primer esto, ¿no? Del primer, este, del primer, del sensor A, ¿no? Del sensor B y del sensor C. Ya, del sensor C. Listo, está ahí nomás, ¿no? Entonces, el código, creo que se entiende, ¿no es cierto? Entonces, por cada uno, ¿no? Por cada caso, ¿no? Le apuesto aquí, ¿no? ¿No? Entonces, hay que estabilizar, etcétera, ¿no? Porque eso, ¿qué sucede cuando hay retro, pues, no? Porque a veces se pierde, entonces tiene que hacer retro, ¿no? Y dar vueltas, así, ¿no? Para que, para que encuentre su camino, ¿no? Entonces, hasta aquí nomás, pero bueno, yo quiero, yo quiero ver cómo, cómo, cómo se leen, ¿no? Cómo se están leyendo los, los sensores, qué valores tienen, ¿ya? Entonces, vamos a compilar nada más. Ahí está, chévere, está compilando bien, ¿no? Ahí está, chévere, está compilando bien. Y ahí está, ¿no? Entonces, necesito este, tortuga, seguidor, ¿no? Entonces, aquí nomás lo voy a copiar, control-c, y esto ya sabemos, ¿no? En nuestro simulino, vamos a colocar aquí, ¿no? Ahí está, no, está con ultrasonido esta, ¿no? Ahí está, ¿no? Entonces, todo está en cero, ¿no? Todo está en cero. Ya vamos a parar, ¿no? Ay, nos hemos olvidado de cargar el esto, ¿no? Ya. Pero vamos a ver aquí, vamos a colocar más, más, más raudamente. No, no raudamente, sino específicamente, ¿no? Vamos a colocar, así, ¿no? Print nada más, ¿no? Print, así nada más. Sensor A. Así, ¿no? Así, ahí está, ¿no? Sensor A. Sensor B. No, 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 no Ya, ya está Esto ya está cargado, ¿no? Y aquí está, ¿ves? Sensor ABC, ¿no? Ya, muy rápido Ya, muy rápido Vamos a Un delay Vamos a meter un delay ¿Dónde estás? Ya se entiende, creo, ¿no? Entonces, estamos leyendo Entonces, ahí puedes agarrar, ¿no? El valor de ese sensor Y lo haces Y bueno, es este programa, ¿no? Entonces, aquí Nunca nos falta En la tortuguita Es ¿No? Aquí, ¿no? Vamos a ¿Dónde está? Tortuga Y vamos a Colocar una línea Pues, line for low Por ejemplo, ¿no? Colocamos Eso les he dado, ¿no? Y ahora sí, ¿no? Y vamos a ver Que sí funciona Ya, vamos a colocar aquí Ahí está, ¿no? Entonces, el código Sí funciona, ¿no? Eso Eso se ha visto, ¿no? Eso se ha visto Entonces, aquí ¿Cómo está, no? ¿Cómo está cada Cada esto, no? Cada sensor ¿Cómo está, no? Y ahora esto ya es Código Ahí se está saliendo Ah, todos Gira, gira, ¿no? Ah Está bien Chévere está Si es que ustedes Lo cierran De casualidad De esto, digamos ¿No? Así Si lo cierran ¿No? Paramos la simulación ¿No? Y ejecutamos Otra vez Aquí se está animando Dice, ¿no? Ah, su Hemos cargado 33% Al CPU Ya no importa Entonces Pero no aparecen Porque los he cerrado Aquí, ¿no? Este Watch Window Debug es Virtual Terminal Y Debug es Virtual Turtle Ahí está Entonces, aquí ya puedes hacer Lo que te dé la gana ¿No? Si quieres Colocas un display LCD ¿No? Que hemos visto ¿No es cierto? Un display LCD Aquí, por este lado Y muestras el valor De cada sensor Le puedes colocar Un delay ¿No es cierto? Para que no te gane Etcétera Etcétera Ya, pero vamos Ya, pero vamos Inscreva $2